hola chicos muy buenos días bienvenidos a mi canal y estamos ahora te muestro estamos con una gente que es de la pampa creo que es una comunidad que siempre me llamó la atención y los vi pasar míralos los vi pasar por casa y yo digo le voy a hacer la nota porque tenía ganas de viajar a la pampa para que yo no porque es una comunidad que están libres no escuchan televisión no tienen internet ellos me corrigen si yo me equivoco no tienen internet fíjate la vestimenta que tienen y la electricidad creo que lo usan solo para trabajar ellos no van a poder venir acá se ve que habrán venido a hacer trámites como te va mi nombre es marcelo tu nombre cornelio martes cornelio martes no cornelio y tu nombre anastasia chicos es que esto me llama casualmente anoche estaba mirando mirá lo que son las cosas en internet y yo digo les tengo mirá la vestimenta de la señora y mirá la de cornelio la vestimenta contanos un poquito que cómo es esta ciudad la comunidad que la gente no conoce te escucho campeón qué lindo encontrarlos te escucho cuantos viven ustedes en la nanonita la comunidad nanonita la comunidad verdad en la pampa nosotros venimos de santiago del estero a de santiago del estero y cuántas personas viven en la comunidad nanonita más o menos 100 mil dos 500 más 500 pregunto ahí no tienen ni radio ni televisión ni internet no quiero mentir ni teléfono celular y tienen escuela contamos de todo tenemos casi y que andan haciendo acá en buenos aires bueno yo justo quería hablar mira bueno lo ven bueno no lo pueden ver esto o sea o sea ahí y que tienen escuela tienen iglesia y todo qué lindo chicos bueno están apurados me quedé con él pero yo lo queremos es una comunidad contarle a los chicos como se llama la comunidad no entiendo yo no es una comunidad nanonino nanonitas algo así en la pampa gracias 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 vamos vos sabés qué pasó que casualmente estuve leyendo y bueno los veo ayer porque es una comunidad que es una comunidad muy espiritual que están libres de televisión no tienen internet ni televisión ni nada no cero tecnología y la electricidad sólo usan para trabajar trabajan 12 horas por día yo te lo quería mostrar justo apareció esta gente así que bueno son los nanonita de la pampa gracias y nos vemos chau